Pablo, nosotros acá hablamos mucho de innovación, tecnología y cómo esto nos ha cambiado en diferentes aspectos, entre ellos en el mercado laboral. ¿Cuáles son hoy las habilidades que exige el mercado laboral puntualmente? Y si tiene que ver con el avance de la tecnología, si esto también nos modificó. ¿Sabés que cuando comenzamos a trabajar durante la pandemia, en tratar de revisar con qué mundo nos íbamos a encontrar, en particular, advertimos que la tecnología iba a ser uno de los pilares o los ejes donde iban a traccionar, como decimos nosotros, nuevas habilidades que también teníamos nosotros que empezar a revisar para invitar y acompañar a nuestros alumnos a desarrollar. Y ahí es donde fuimos descubriendo otro mundo, un mundo en donde, particularmente, un mundo que iba a desafiarnos en un futuro, en donde estos profesionales, nuestros profesionales, nuestros graduados, necesitaban o iban a necesitar algún tipo de incorporación más allá de su título profesional en este desarrollo de habilidades. Nosotros hemos hecho un gran trabajo con la plataforma Coursera durante todo el año pasado para este año poner en marcha uno de los proyectos, creo yo, más ambiciosos que, yo creo que las universidades hoy se tienen que repensar. Que tiene que ver cómo le incorporamos a nuestros alumnos, futuros profesionales, más allá del título de grado, que es un título que, obviamente, hoy, prácticamente, en un gran número de carreras tenemos los procesos de acreditación y ya nadie discute cuáles son, digamos, los resultados académicos que obtenemos al graduar de un alumno. Pero sí nos parece interesante incorporar otro tipo de habilidades, otro tipo de capacidades que hoy en el mercado, creo que no tenemos dudas, que está ponderando aún más que el propio título profesional. Que tiene que ver con poderse comunicar, trabajar en equipo, la creatividad, liderazgo, desarrollar, gestionar un proyecto. Que es lo que también nos termina diferenciando de las máquinas. Cuando empezamos acá a debatir sobre el rol de la inteligencia artificial, de la tecnología y todo, siempre ponemos el foco ahí. Pero en realidad es algo que, por lo general, no aprendemos en ningún lugar. No tengas dudas. Mira, el otro día conversábamos un poco de esto, ¿no? Digo, ¿cuáles son las nuevas habilidades? Nosotros, quizá, el año pasado, sin que el Chachepití hoy sea parte de nuestra vida cotidiana, irrumpiera. Nosotros hablábamos de esto, ¿no? Las habilidades blandas, de estas interpersonales, socioemocionales, que nos parece muy interesante, es el momento de tener que incorporarle a nuestro alumno ese bagaje durante, particularmente, el tiempo en que transcurre la universidad, que es un tiempo también de formación en su madurez, de formación en su transformación al mundo adulto, ¿no? A su primer empleo. Y dos cuestiones. La tecnología, de hecho, hemos incorporado en el tercer año de todas las carreras, hemos segmentado estas habilidades, incorporándolas año a año, eligiendo en cada año qué habilidades íbamos a incorporar a través de estos cursos internacionales a nuestros alumnos de forma complementaria y optativa a su carrera de grado, pero en definitiva al 100% de nuestros alumnos. Y la tecnológica, que nos parece que hoy irrumpe con muchísima, muchísima fuerza en la formación del futuro profesional, con tres dimensiones que nos parecían interesantes. Uno tenía que ver con la inteligencia artificial, que hoy es parte, de alguna manera, de nuestra vida cotidiana. Otra tenía que ver con el inicio de la programación. Nos parecía hoy que cualquier profesional tiene que conocer o saber cuál es la lógica en la programación. Algo que para ahí, quizá los que venimos de disciplinas sociales, nos parece algo extraño, pero que cuando empezamos a conocer un poco las estructuras y cómo funcionan esas lógicas de programación, nos parece hasta, diría yo, un lenguaje que cualquiera de nosotros podemos incorporar y hasta podemos, si nos gusta, empezar a incursionar. Y otro tiene que ver con el análisis de datos. Esos tres conocimientos se incorporan todos los años a través de cursos optativos, decías, que son virtuales o como sean. Les cuento un poco cómo lo diseñamos. Cursera es una plataforma, saben ustedes, que incorpora cursos, trayectos, certificaciones profesionales de muchísimas universidades del mundo. Universidades y empresas. La universidad el año pasado trabajó muy fuerte en crear cuatro trayectos. Estos cuatro trayectos los tenemos divididos uno en cada año. Esto significa que el primer año elegimos tres cursos de tres universidades prestigiosas donde incorporamos la habilidad de la comunicación. La comunicación efectiva, la comunicación para el líder actual, nos acompaña en el TEC de Monterrey, nos acompaña en la Universidad de Los Andes, la Universidad Autónoma de Barcelona. Esto, como decía hace un ratito, lo tiene cualquier alumno que ingresa primer año en la universidad de cualquier carrera. Dentro del entorno de Blackboard se encuentra con el trayecto y en forma asincrónica realiza el curso que luego es certificado por esta universidad y si culmina los tres cursos, la Universidad de Morón le otorga un certificado por el trayecto, por la habilidad adquirida y lo incorpora al título de grado cuando el chico se reciba en su analítico. Está bueno, una duda que tengo en relación a esto. Bueno, el diferencial obviamente es que se lea el certificado, pero esos cursos que vienen de Coursera, ¿son los mismos a los que se puede acceder desde la plataforma o hay alguna variante? La variante es que nosotros hemos hecho un trabajo de curación, digamos, de cursos, hemos revisado todos los cursos direccionados a este tipo de desarrollo de habilidad y desde la universidad hemos elegido los mejores cursos para nuestra idiosincrasia, para nuestra cultura y para nuestros alumnos. Por eso nosotros teníamos que pensar que teníamos alumnos de múltiples disciplinas, de 80 carreras y nos parecía que teníamos que empezar un primer año básico donde el alumno tuviera que empezar a aprender a perderle el miedo en hablar en público, al cómo comunicarse, la comunicación asertiva, digamos, todos estos conceptos que nos parecían conceptos teóricos como hacíamos para esto acompañarlo también con un docente de la universidad, este es el diferencial, hay un docente de la universidad que hace encuentros sincrónicos con los chicos que van haciendo estos cursos y vamos como resolviendo las cuestiones mucho más a lo mejor puntuales que se nos puedan ir presentando a medida que los chicos van realizando los cursos. Obviamente los niveles de los cursos son todos principiantes y algunos intermedios, y en un segundo año donde elegimos trabajo en equipo, creatividad, gestión del tiempo, inteligencia emocional, conceptos que hoy nos parece interesante que un chico en plena formación profesional vaya incorporando estos conceptos, ahí nos acompaña también la universidad de Michigan, la universidad de Virginia, bueno, Illinois, un tercer año donde sí hemos apostado a la tecnología, con IBM, con Deep Learning, con la Universidad de Inburgo. Pero más con un foco en lo que es inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial, análisis de datos. A cada año tenés como diferentes cursos para ir haciendo, no tan solamente en el primer año. Tenemos un primer año comunicación, segundo año liderazgo, trabajo en equipo, tercer año tecnología, y cuarto año, el último año, elegimos el trayecto de gestión de proyectos. Esto saben ustedes, es muy conocido por la empresa Google, ¿sí? ¿Dónde? Project Manager. El Project Manager, donde también nos invita a conocer los métodos o las metodologías ágiles en la gestión de proyectos. Hoy lo que decimos nosotros es que cualquier profesional en la Argentina hoy se convierte en alguien que va a gestionar su propio proyecto en la actividad profesional, ¿no? Sí. Para eso estamos en el verano pensando tres certificaciones profesionales que sean abiertas a todos nuestros alumnos, que tienen que ver con emprendedurismo, que tienen que ver con marketing y manejo de redes. Entonces, esto te digo que nos está dando mucho resultado porque también nos permite, recordemos, hace cuatro meses que tenemos este proyecto funcionando, hoy tenemos más de 2.000 alumnos transitando los cursos, algo que nos parece un número súper interesante. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue la aceptación de los alumnos? ¿Y si se anotan? ¿El feedback que tienen ustedes? Mirá, fue increíble, de hecho, hace pocos días hemos hecho entrevistas que hoy la estamos, bueno, socializando en las redes acerca de la experiencia que ellos han tenido con esto y la verdad han sido todas, pero increíbles. La gente de Cursera mismo nos dice que lo bien que los alumnos, digo, la Universidad de Morón están haciendo el feedback con ellos dentro de la plataforma. Hoy tenemos un ratio de 4.9, ¿sí? En la calificación que están teniendo los cursos que están haciendo. En esto, por eso vuelvo a insistir, no solo el producto es bueno, sino también que la Universidad ha hecho un trabajo enorme para elegir seleccionar esos... Hay un comentario acá, en el chat, de Matías Álvarez, Chaffler, que dice, es un gran baluarte para los alumnos, ya que son cursos que de forma particular tienen un costo en dólares y la Universidad de Morón se los ofrece gratis. Es así, la Universidad ha hecho y está haciendo, tanto con Blackboard, digamos, con cualquiera de estas tecnologías que son disruptivas para esta nueva... En la nueva forma de... Forma de enseñar, ¿no? De actuar, sí, con el conocimiento. O de formar, ¿no? Nos va a pasar lo mismo con los laboratorios virtuales, con los simuladores, bueno, que hoy a lo mejor los hemos... Sí, esos los hemos reducido porque la pandemia ha terminado y hemos vuelto a los laboratorios reales, pero todo esto necesita una gran inversión. Hoy pensar en Curser, pensar en Udemy, pensar en cualquiera de estas plataformas que incorporan, como digo yo, enseñar lo que enseña el mundo, que en definitiva también nos propone a los docentes, ¿sí? Revisar los contenidos para actualizar muchas veces lo que nosotros hacemos en las propias clases, va llevando a la segunda parte del proyecto, que es incorporar estos cursos como optativos en la formación disciplinar. Esto significa, hoy tenemos prácticamente 18 carreras que han incorporado cursos, ¿sí? De distintas universidades del mundo, donde acompañan la formación de la asignatura, una asignatura determinada, una carrera determinada. Esto, como decía hace un rato, le permite al docente estar actualizado de lo que está enseñando el mundo al respecto de su disciplina y al mismo tiempo al alumno tener una relación de alguna manera con lo que el mundo hoy enseña en cualquier universidad prestigiosa de cualquier parte del planeta. Claro, porque también debe ser un desafío tener habilidades, pero tener habilidades que estén acordes a lo que está demandando el mercado, porque todo el tiempo el mercado cambia muy rápido y hay que actualizar esas habilidades cada vez más rápido también. Lo que decís es absoluto y tiene que ver un poco con esa respuesta que dimos del por qué elegimos estas habilidades. Estas habilidades forman parte de las 10 habilidades más demandadas, ¿sí? A ver, no solo digo, lo hemos... Es interesante que una de las habilidades más demandadas tiene que ver con la comunicación. Yo insisto, nosotros muchas veces decimos que nuestro rol como periodistas o comunicadores está en riesgo con la inteligencia artificial, pero yo creo que al revés, hay una revalorización y que está bueno que hoy se empiece a incorporar en las universidades. Me pareció muy interesante, digo, esto que mencionabas, que los cursos que son de Coursera y demás, ustedes le dan la certificación, porque en Coursera, si bien algunas de estas opciones están de forma gratuita, si vos querés tener la certificación, tenés que abonarlo. Entonces, vos dentro de la Universidad de Morón, tenés la posibilidad de tener esa certificación de la universidad, que es importante. Como decías, la compartís en LinkedIn, la añadís en tu currículum. Sigue siendo importante tener un aval universitario. ¿Es correcto esto o no? Porque a veces, viste, que se empieza a decir, no, ya no es tan importante tener una certificación. Sin embargo, yo percibo en el mercado laboral que se busca eso, ¿o no? Es correctísimo, porque, digo, más allá que, digamos, a ver, nuestro nivel de contratación con Coursera permite que todos los cursos que los chicos hacen tienen la certificación de la universidad extranjera o la empresa extranjera y la propia Coursera, si nos da a nosotros y le da al empresario, a la empresa, a quien mañana va a tomar ese recurso de nuestro alumno, ya sea como pasante o como recurso efectivo, la certificación de que hay una universidad que está avalando detrás de eso, ese trayecto. Por eso la importancia del acompañamiento académico. No es que le damos a los chicos tres cursos, háganlo, y después cuando lo termina, le damos el certificadito. Nosotros tenemos encuentros, que son encuentros semanales, una vez por semana, se encuentran con nuestra docente, tenemos una docente detrás de las habilidades blandas que se encuentran con los alumnos, donde hacemos un ida y vuelta, más allá de los foros, y tomamos mucho de los elementos que la educación a distancia nos permite a través de la plataforma Blackboard. Y con esto digo un solo clic y la accesibilidad. Hoy el concepto de accesibilidad, digo, nos atraviesa a todos. Queremos todo lo más rápido posible y con la inmediatez que podamos hacer. Y eficacia. Eficacia. Hoy el trayecto de habilidades lo encontrás al lado de tu materia dentro del campus, dentro de Blackboard. Y esto no es, tenés que ir, loguearte, después tenés que registrarte, tenés que ir a un token, tenés que volver. No. Esto también fue un gran trabajo, digo, de nuestros ingenieros, para tratar de lograr que toda la universidad esté a un solo clic. Y en este concepto me quiero quedar. Digo, me parece que vamos hacia un lugar en donde todo tiene que estar a un solo clic. Todo tiene que estar en la disponibilidad, el concepto de disponibilidad. Ya sea el smartphone, por eso el tema de la adopción de los smartphones en relación a todas estas plataformas que hoy funcionan y las que vendrán. Sí, las versiones móviles. Y esto decíamos hace un rato, ¿cómo sigue esto? Porque, bueno, hace quizá dos meses atrás discutíamos, bueno, quizá esto tiene que ver ahora con lo que venga, con el chat GPT, digo, la habilidad de crear prompts. Por ahí puede ser algo que nadie hoy ha empezado a pensar, pero estamos consumiendo muchos canales de YouTube para tratar de generar el mejor prompts o tratar de buscar el prompt de los prompts para poder interactuar con la inteligencia artificial o con el chat GPT, al menos como herramienta hoy que tenemos. Y vos fijate que todo lo que empieza ahora a rodear los productos que tenemos, estoy a punto mañana de salir para Nashville, que es el encuentro mundial de tecnología para la educación que se hace hoy por año en Estados Unidos. Y fíjense, hay 200 sesiones de las cuales 50 está relacionado con la incorporación de inteligencia artificial en el acompañamiento académico. Dos o tres cuestiones interesantes. Coursera ya lanzó, el otro día vino el CEO de Coursera en la Argentina, nos visitó en la Universidad de Morón, acá en nuestra sede de la calle Lima. Y ya nos contó que va a haber un asistente, un coach, con inteligencia artificial en todos los cursos de Coursera, en la plataforma. Pero que la diferencia va a ser que ese asistente, un copilot, como lo va a tener Bing o como lo va a tener Microsoft, también estuvimos en la presentación de Microsoft porque es donde corre Blackboard. Blackboard tiene de AWS a Microsoft y ya corre dentro de las salas virtuales, digamos, gestionadas por Microsoft. Y fíjense, todos van a ser al mismo concepto. Coursera va al concepto de tener un coach, que va a ser un asistente de inteligencia artificial, que no va a poder salir de los contenidos del curso. O sea, no le voy a poder preguntar cualquier cosa. Blackboard, a través de Teams, a través del copilot, que es esta herramienta que Microsoft va a tener a disposición dentro de Teams dentro de poco. Y algo que nosotros venimos trabajando hace mucho, que es una idea en realidad que ya le hemos transmitido a muchísimas empresas de tecnología, que tiene que ver con cómo las universidades en poco tiempo debemos estar dentro del metaverso. Nos parece que todo esto, si ustedes escuchaban lo que hablábamos el año pasado en el encuentro de tecnología en la educación que fue en Orlando, y en una visita que hicimos en Bogotá con vicepresidentes importantes de empresas de tecnología como Blackboard y Cognos Online, conversábamos esto, hacíamos la idea de tener una land de universidades donde cada uno desarrolla su campus, como podemos hablar de Central Land, digo, le quieren hacer la correa sobre la web 3 divino, mejor, y lo podemos hacer sobre un ecosistema descentralizado, o sobre internet, tampoco hay ningún problema, pero pensando en esto, pensando en que las universidades podamos desarrollar una land, podamos tener universidades del mundo funcionando en una land, donde podamos nosotros, nuestros avatares, no nosotros, estar interactuando dentro de esta land para poder tomar cursos o productos que las universidades vayan ofreciendo, esto garantiza la internacionalización de la educación, que es un poco uno de los pilares donde hoy se basa esta transferencia de conocimiento y de desarrollo y de tecnología que todo el mundo necesitamos, y que creo que hoy nos va poniendo cada vez más cerca eso. La universidad ya contrató la gestión de dos aulas virtuales en la universidad, en esta idea, en un futuro de un metaverso, de una land de universidades donde podamos construir nuestro campus, decía, donde nuestro avatar pueda transitar, donde podamos entrar y tomar lo que queramos. Más allá, digamos, de la cuestión lúdica que genera todo esto, a nivel usuario, ¿qué diferencial le da en relación al contenido? Porque yo sin tener mi avatar o sin estar en ese espacio de metaverso igual, digamos, tomo la misma información, ¿no? La clase por tipo. O algo así, decís. Tal vez la interoperabilidad que es como el principio del metaverso. Sí, yo creo que todavía no lo estamos viviendo. Por eso si ustedes me preguntan hoy, yo digo, bueno, es lo mismo, hoy tomo un curso de cursera o entro con mis lentes, con mis óculos, entro dentro de un metaverso, interactúo con vos que estás de Colombia, puedo interactuar dentro de un mismo espacio y esa oportunidad no la puedo tener en la vida física, digamos, ¿no? Y esto me genera también un ecosistema de también interrelacionarme con el mundo, no desde mi realidad física, sino desde mi avatar o desde mi virtualidad. Y lo que te da la universidad de origen, porque la universidad también es un lugar de encuentro con otros que están intentando comprender el mundo. Y acá quiero responder algo que dijiste que es divino, que tiene que ver con lo lúdico. Yo creo que si desconocemos el componente lúdico, ¿sí? Hoy se habla de la gamificación, hoy se habla de todo este componente que tiene que tener la educación. La educación, esto lo voy a decir, digo, de una manera muy, no digo que aburre, pero si nosotros no mantenemos la atención, la motivación, todo el tiempo de nuestro estudiante proponiéndole cosas distintas todo el tiempo. Y además el tiempo de atención se modificó un montón. Absolutamente. Entonces... Mirá, a veces hablamos de cómo enseñamos, a veces hablamos de la necesidad que tenemos de cambiar la enseñanza en Argentina, de una vez por todas. De cómo hacemos para que los contenidos de las carreras se vayan actualizando con la velocidad con la que todos estamos viviendo. Por eso la necesidad de incorporar estas cuestiones extracurriculares porque las carreras no lo tienen hoy incorporado. Entonces nos sucede que con la velocidad con la que estamos viviendo, con la velocidad con la que se están transformando las organizaciones, con la velocidad con la que necesitamos pensar el mañana, las universidades, que son, creo yo, una de las estructuras más clásicas y pétreas que hay en una sociedad. Si no nos ajustamos a eso, no ganan las plataformas. Ayer, el martes, compartíamos el índice de innovación en tecnología que dio a conocer el ITBA y en este informe, que es una encuesta con más de mil personas de diferentes géneros y diferentes estratos socioeconómicos, le preguntaban cuáles eran las herramientas que más se utilizaban y con qué propósito. YouTube es la plataforma que más se utiliza para educarse. Es como la escuela digital más popular hoy en día porque tenés un montón de información y gratis. Y a nivel global decían que TikTok. ¿Entendés que TikTok? Sí, ¿por qué? Por la velocidad que tiene en incorporarte o en transmitirte conocimiento. Esto estamos hablando. Cuando hablamos de YouTube, el año pasado dimos inicio a un centro de innovación en la universidad. Mi idea era tratar de captar talentos para empezar a desarrollar en la idea de la Web3 distintos desarrollos que nos permitieran generar distintas experiencias. Hice una experiencia con todos los chicos que estaban ahí, que obviamente son chicos diferentes, chicos curiosos, chicos que por algo están ahí, ¿no? Y les pregunté a todos si conocían a Ángela de Plaxi, ¿sí? Y levantaron la mano todos. Entonces, hay ecosistemas, digamos, que funcionan paralelos o canales dentro de YouTube que funcionan paralelos a lo que es la educación clásica, que obviamente siempre va a existir y va a seguir existiendo. El problema es, si estas instituciones clásicas, que en definitiva somos los habilitados en otorgar certificaciones, diplomas o graduaciones de carreras profesionales que están colegiadas y reguladas. Digo, no miramos el exterior, no miramos lo que nos pasa alrededor, porque si no lo que ocurre es esto, es tratar de buscar el resultado. Hoy lo hablábamos hace un rato. Hoy es mucho más fácil para un alumno o para alguien o para una persona o para un joven utilizar la aplicación sin importarle cómo llegó esta aplicación a ser esta aplicación. ¿Se entiende lo que digo? Porque lo que va a trabajar es con la herramienta, en definitiva. Eso, sin generar conocimiento. Bueno, la universidad justamente es importante porque nos enseña a hacer preguntas, a investigar, y eso creo que sigue estando vigente y no ha cambiado. Y no tiene que cambiar ese ADN, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Yo particularmente me voy a quedar conversando fuera del aire. Los despedimos con un gran aplauso. Gracias. Y nos vamos a un minicartecito.